Te acercas a la realidad y te acercas al drama humano que está viviendo, por ejemplo, en el caso de la diabetes, con la gente que nunca recibió información sobre los productos que estaba consumiendo y el daño que le hacían a esos productos. Requieren atención médica y no hay medicamentos. Y entonces ves ese drama humano y dices... Hay que hacer algo, ¿no? Y sabes que somos pocos. A quienes más enfrentamos nosotros, los intereses de las grandes corporaciones. Pero esos intereses de las grandes corporaciones han logrado tener muchos aliados en el gobierno. Hay puertas giratorias, gente que trabajó para la industria que está en el gobierno, o gente del gobierno que pasa en la industria. Entonces todo esto se empieza a volver como una amalgama, como para que la gente pueda saber cuántas fregadas cucharadas de azúcar hay en un refresco que se consume todos los días y de repente sorprenderse y que con ciertos espectaculares en esta ciudad mucha gente lo recuerde y diga que tiene 12 cucharadas de azúcar. Mucha gente las haga reflexionar, eso es un gran nombre. La cuestión del consumismo y la publicidad, ¿no? O sea, la publicidad no debería estar permitida en los términos que tenemos la publicidad, ¿no? Que es pura cuestión, meterte pura cuestión aspiracionista desde que era muy chiquito. Yo quisiera, aunque nos cueste el trabajo imaginar, volver a una situación donde haya menos violencia en el país y donde tengamos controles sociales sobre la corrupción. O sea, no creo yo en los partidos políticos, no creo yo en los políticos. Y la indignación que me da ver a estos políticos y científicos de porquería, ¿no? Por no decir otra palabra, que se venden al servicio de la industria, que se convencen a ellos mismos de que lo que están haciendo es bueno, ¿no? O sea, es de una inmoralidad total, ¿no? Y lo ves, ¿no? Ves que el dinero compra a todo, pero no a todos. Que el interés público sea el que define las políticas públicas, no las industrias, no los poderes económicos. Eso es lo que está hundiéndonos como país y como planeta también. Sabes que es muy difícil, que sabes que el origen está muy lejano, pero lo que decía Eduardo Galeano, lo decían los anarquistas, de decir, bueno, la utopía está en el horizonte, nunca vas a llegar ahí, pero te marcas la decisión. Gracias por ver el video.